Hola, hola, ¿qué tal? Los saludamos desde el taller de rótulos de eje de publicidad. En esta ocasión les voy a compartir cómo realizamos unas playeras desde cero cuando nuestra clienta viene y nos enseña una imagen y ella nos dice, ¿puedes realizarme estas playeras? Las quiero en sublimación. Como lo saben, la sublimación, pues es lo que está jalando ahorita y nosotros le vamos a realizar su diseño. Les explico, en una playera quiere que lleve esta imagen de estos tiburoncitos y aquí arriba va a decir el nombre de la niña y el número 3 y en esta vamos a tener el mismo círculo con los mismos tiburoncitos y aquí en lugar de decir Baby Shark va a decir el nombre de la niña y arriba quiere un número 3. Les voy a enseñar cómo la realizamos ya que como ustedes pueden darse cuenta aquí yo tengo mi lienzo en Corel, esto lo estoy creando en Corel pero también me gusta jugar con Photoshop ya sea para quitar los fondos, para recortar o hacer los acabados pero les voy a enseñar por qué es que uso yo Corel porque se me hace un poquito más práctico al momento de estar buscando textos al momento de estarles dando colores si se dan cuenta los colores que tienen estos logotipos no son muy complicados entonces pues para no meternos en tanta bronca en Photoshop pues los vamos a hacer aquí en Corel. Ya tengo aquí mis imágenes y aquí en Corel automáticamente cuando ustedes crean su documento aparece esta hoja tamaño carta las hojas para sublimar son tamaño A4 entonces vamos a trabajar sobre un tamaño A4 para que al terminar nuestro diseño no tengamos problemas de que lo hayamos hecho más chico o más grande entonces ¿qué hago yo primero? voy a buscar estas imágenes de Baby Shark yo lo que hago es exporto primeramente a veces las busco directamente cuando me las mandan pero la señora aquí me mandó una captura de pantalla y ya recorté lo que necesito les voy a enseñar cómo busco yo mis imágenes de mayor resolución ok, nos vamos aquí en Google y buscamos aquí en imágenes le damos clic y para buscar la misma imagen de mejor resolución le damos aquí donde dice buscar por imágenes y le damos clic donde dice subir una imagen le damos seleccionar archivo y buscamos la imagen que acabamos de guardar que en este caso va a ser esta le doy clic aquí y automáticamente me debe mandar todas las imágenes relacionadas con la misma imagen que estoy subiendo miren, se dan cuenta vamos a buscar aquí están mis imágenes que tienen que ver con el tema que acabo de subir ahora se dan cuenta aquí esta viene de muy poca resolución dice 170 x 170 pixeles aquí 160 x 182 vamos a buscar acá igualmente no aparece ninguna así como pensábamos ahí va a aparecer nos regresamos y ese es el problema de repente de que pues las imágenes vienen en una resolución muy pequeña y no vamos a poder encontrarlas no encontramos no corrimos con suerte no encontramos el diseño así tal cual vamos a realizarlo va desde cero entonces vamos a ver aquí en este caso pues yo desconozco la verdad los nombres de los personajes pero yo ya la di en Google y me aparecen aquí las imágenes de los personajes bueno aquí yo ya estuve buscando los tiburoncitos que aparecen ahí en la imagen y puedo indicar que encontré los tres entonces les voy a enseñar ahorita como realizar el diseño ya tengo encontré dos con fondo transparente y encontré este con fondo blanco entonces aquí es donde yo les digo que yo utilizo Photoshop en este caso nada más lo voy a usar para quitarle el fondo blanco ok aquí ya tengo mi imagen recuerden siempre les va a aparecer aquí un candadito si no les aparece no pasa nada y si les aparece le dan doble clic y les va a aparecer esto lo cierran y yo me voy aquí en herramientas y en borrador mágico le doy clic y le doy al fondo como pueden darse cuenta se llevó todo ¿por qué? porque la parte de adentro del tiburoncito es blanca no se preocupen eso ahorita lo solucionamos en Corel entonces yo le voy a dar guardar como y guardar en el ordenador en escritorio lo guardo como PNG para que se guarde con el fondo transparente y le voy a poner este tiburón azul vamos a nuestro archivo original y como ya les enseñé el tiburoncito como ya les enseñé aquí está tiburoncito color rosa miren ya les enseñé ya vieron ya estos ya vienen sin fondo y ¿qué pasa? en estas circunstancias como no obtuvimos la imagen original entonces estos videos son para que ustedes aprendan a hacerlo vamos a hacer ¿qué pasa? si yo hago mi círculo primero voy aquí selecciono mi círculo control arrastro ¿para qué? para que nos deje un círculo perfecto aquí lo vamos a hacer pues a tamaño casi ya bueno del tamaño que lo vamos a necesitar y a este mismo círculo le vamos a dar la tecla más y se va a crear otro círculo entonces a ese círculo de abajo le vamos a dar este color como entre grisecito o petróleo digamosle aquí selecciono con clic izquierdo mis colores clic derecho elimino lo que es el contorno clic derecho orden y le doy hacia atrás de la página para que quede por la parte de atrás ahorita vemos esto miren es lo que les iba a decir este lo ponen aquí ¿qué pasó? como le quitamos el color blanco pues no se va a ver pero ahorita se lo vamos a poner ¿vale? porque también hasta los dientecitos ¿ya vieron? pues porque son color blanco va entonces ya tenemos esto ¿cómo vamos a igualar esto? tenemos dos opciones una esta imagen está en RGD y siempre tenemos que imprimir en CMYK ¿qué hacemos? esta imagen la selecciono mapa de bits convertir a mapa de bits y aquí dice color CMYK a 500 ya nada más le voy a aceptar me lo va a convertir al color real que va a salir al más próximo ya que está yo quiero este color va me voy aquí al cuenta gotas ya del cuenta gotas selecciono el color ahí me da la combinación me dice que ese color ya lo tengo seleccionado le doy click y ahí está mi color que tiene ahí sale ahora el color de adentro es un color azul clarito azul cielo digamos en derecho ahí lo tengo tiene un poquito de difuminado porque pues se parece que es el mar como hacemos el difuminado nos vamos a click aquí dos doble click y se abre esta pestaña le damos aquí donde dice relleno degradado y nos va a parecer que podemos darle degradado a nuestra imagen ahora queremos que esta parte quede abajo y esta es la parte de arriba pero en la de abajo le vamos a dar seleccionar antes de voltearla vamos a cambiar el color le damos aquí nuestra combinación de colores el color azul es 100% cian pero queremos que tenga un poco de color oscuro entonces le vamos a dar por aquí un magenta le vamos a dar un 30 vamos a ver que color nos da le damos enter ya vieron y jalamos este para acá para que sea nada más un poquito ok ahora quiero que este quede en la parte de abajo aquí en este mismo aquí dice grados a cuantos grados quiero girarla a 90 grados le doy enter quedó en la parte de arriba como soluciono esto nada más me voy aquí reflejar verticalmente y ya quedó en la parte de abajo ya pueden ver el color clarito arriba el color oscuro abajo ahora la señora me dijo quiero que le metas unos colores acá vivos bonitos que se yo entonces pues le voy a cambiar este color petróleo por uno pues que se yo igual el azul marino para que no se vea tan oscuro sale entonces ahora si viene lo interesante aquí yo le doy guardar porque pues estamos creando nuestro archivo no queremos que se cierre o que algo pase que pasa cuando ponen su imagen y se desaparece ok es porque queda atrás de los objetos seleccionados le damos clic derecho orden hacia adelante de la página y voilà ya apareció sale ahora como le voy a hacer para que esta imagen tenga el fondo blanco esto que nos falta va vamos a crearle esa parte a nuestra imagen abusados y abusadas esto para todos los que están emprendiendo esto ya digamos se les va a ser algo complicado porque van a decir no yo pensé que nada más era descargar la imagen y esto se me hace muy complicado yo voy empezando espérense vamos a ahorita hacer esta que a mi se me complicó pero esta es la solución que yo le doy a este tipo de trabajos tenemos otra imagen que vamos a hacer ahorita terminando esta y van a ver como es más sencillo ese tipo de imágenes ¿por qué? porque es más fácil que encontremos ese diseño en buena resolución a este y aguas no se arriesguen a imprimir cosas que miden como van a salir todas borrosas todas feas a diferencia de algo así aprovechando que se atravesó esta complicación en el video pues vamos a hacerla ¿no? sale pues entonces agarren sus palomitas y su refresco porque pues este si es algo aquí ingenioso este rollo ya tenemos aquí la imagen para empezar a trazar nos vamos aquí a donde dice Bessier selecciona esa herramienta me gusta hacerla mucho ¿qué pasa? le voy a dar aquí un punto luego selecciono otro punto y ya me voy por aquí por la parte de ahorita van a ver por qué no se me desesperen esperen lo gacho de luego ver estos videos de de tutoriales es que luego los ve uno cuando ya necesita de urgencia sacar un trabajo entonces ya no los ve a gusto y es así como que rayos es que yo necesito algo para ahorita solucionar mi problema se los digo porque me ha pasado me ha pasado la neta entonces pero pues si lo están viendo así como en sus ratos libres sin preocupación en serio que es algo que les va a funcionar bastante bien bueno ya vieron ahí ya cerré aquí mi mi nodo ¿qué pasa? ¿para qué quiero esto? bueno yo le voy a dar color blanco y quedó encima le doy clic derecho para borrar la orilla pero ahora si a esta le doy clic derecho orden y le doy detrás de y selecciono mi imagen ahí está ya quedó con su pancita blanca ¿sale? entonces ya selecciono mi imagen le doy a agrupar ya tengo mi tiburoncito azul de la imagen vamos a como les decía yo hacerlo lo más próximo al diseño que nos encargaron ahí está luego nos vamos con el tiburoncito amarillo igual se quedó atrás orden hacia delante de la página aquí la tiburoncita vemos que tiene una orillita blanca entonces si va a descontrastar porque los demás no la tienen si la tiene ¿cómo se lo quitamos? vamos a quitarla de aquí vamos a abrirla acá les digo es que Photoshop me gusta para hacer este tipo de miren ahí me rozado ok aquí ya vieron que está el fondo blanco vamos a seleccionar igual herramienta borrador mágico le damos clic y ya nos quitó toda la orilla archivo guardar como guardar en el ordenador baby rosado lo dejamos igual guardar guardar sustituir si hay gente que se acomoda mucho con Photoshop para hacer todo esto yo a veces también pero eso de los círculos los degradados todo eso en Corel se me facilitan muchísimo más entonces por eso yo lo creo así pero ustedes como se acomoden el chiste es que la chamba salga y que quede bonito entonces ahí está es lo más cercano a lo que nos pide nuestra clienta ya lo agrupamos ahora dice que quiere estas letras yo lo que hago es que luego también me voy a Google y busco tipografía Baby Shark miren ya vieron y si me voy aquí en todos tipografía y me voy por lo regular en Dafont están las descargas gratis ok vamos a buscar una tipografía parecida porque no no la encontramos en descarga nos aparece otra pero pues no no está muy muy chida que digamos lo que les digo luego a veces uno agarra el trabajo y ah pues si es un diseño que está ahí ya lo he hecho anteriormente y tómala miren ya vieron esta es la que más o menos y vamos a darle aquí miren esa vela pero aquí en objeto le voy a dar separar texto para trazar esta letra esta y colocarla ahí como ven miren este detalle que tiene pues es como de su aletita del tiburón esa es la idea que que los diseños pues lleven ese toque ahí va doble clic hacia acá hacia acá doble clic aquí lo aproximo y le doy y ya se arruinó y nodo y lo veo acá 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 y aquí quedó medio y ya está ya tengo mi letra A la selecciono la agrupo y le doy aquí en combinar combinar para que para yo darle color la orilla y vamos a sustituirla aquí y recuerden a proporción siempre ok nada de que estén estirando las cosas así ahí está y eliminamos esto de acá atrás seleccionamos ahí está ¿eh? ¿qué tal? y está igual seleccionamos agrupamos vamos aquí y ya se recuerden tenemos todo este espacio porque vamos a imprimir toda la hoja toda la hoja 4 ¿sale? yo le doy letra P para que me mande todo al centro bueno esto es aquí en el centro y se pueden dar cuenta ahí está ahora voy a sacar una silueta aquí le doy herramienta silueta silueta me voy aquí en este que dice silueta exterior le doy click ahí está en color negro vamos a cambiarla aquí en el botecito lo arrastramos acá a color blanco y aquí en esquinas de silueta le damos esquinas redondear esquinas ¿sale? y aquí ya empezamos a subir que tanto queremos si se dan cuenta ahí mira ¿me vieron? entonces vamos a ponerle aquí el número 3 vamos a ver en esta tipografía como vienen los números y sería así ahí está ya tenemos listo el primer diseño segundo diseño guardamos esto y aquí este lo guardamos lo exportamos Babyshark aceptar ahora sí vamos a ver si nos funciona lo de hace rato nos vamos aquí a imágenes en Google imágenes aquí le damos en buscar subir una imagen seleccionar el archivo y buscamos por aquí la imagen aquí está ahora sí vamos a ver que nos arroja Google esperemos que no nos la ponga igual que ahorita porque estuvo sencillo ese diseño la verdad pero este sí ya va a estar cañón buscarán todos ¿verdad? a ver vamos a ver ahí está miren aquí ya está aceptable 768 por 512 esos están muy bajitos estos también miren esta 2048 por 1153 píxeles eso quiere decir que miren ya vieron chulada seleccionamos damos copiar imagen disculpe usted la vamos a tomar prestada un momento para mi video tutorial ahora que pasa aquí pues obviamente no vamos a hacer esto porque nuestra hoja está vertical ya vimos que si es la misma entonces vamos a voltear mi hoja tamaño a 4 selecciono mi imagen le doy P se va al centro la extiendo ahora yo como le quito esto aquí es sencillo si lo quiero hacer aquí en Corel aquí es súper sencillo porque que hago antes de cualquier cosa tengo que convertir a mapa de bits en CMYK porque me va a dar los colores reales ya vieron ahora este creo un 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 marco aquí encima y le voy a dar aquí en el cuenta gotas y quiero este color encima de este y listo ya borré el título vieron ahora que pasa yo lo que puedo hacer es aumentarle un cacho aquí a la hoja le doy doble clic aquí y miren ya se creó la hoja a la medida le voy a dar aquí así ya vieron y este lo voy a bajar un poco hasta por aquí entonces que color tiene este es este color no es el que seleccionamos ya vieron quedó por detrás y se le aumentó ese cacho ahí está para que no quedara ahora si que sobre blanco esto ya que lo tengo ya se ve más chidori control g para agrupar ya lo tengo agrupado no solo porque porque si quiero este perdón si quiero sacar silueta y no está agrupado no me va a dejar entonces ya que está agrupado le doy y como hace rato estos parámetros este el color blanco redondeado ya no le muevo nada más que le doy aquí clic y me va a hacer la silueta como anteriormente ya la había usado ya vieron para que no tengan que hacer todo felicidades María Isabela igualmente aquí tenemos que ponerle el número 3 se fue hacia atrás orden hacia adelante de la página y su silueta wow que ole entonces igual y no sé si le podemos hacer esto un poquito para acá no si me gusta así vamos a bajar el 3 un poquito y se lo hacemos así que ole ahí está ahí está nuestro otro diseño ya nada más queda mandárselo a nuestra clienta para que lo cheque como ven pues si yo lo veo bien este también entonces ya los guardamos y los vamos a exportar para mañana mandarlos temprano a nuestra clienta ahorita ya son las 12 de la noche y mañana temprano en cuanto nos diga si o cámbiale los colores o algo este pues ya le tendremos que cambiar y si no pues ya así se queda y esas se subliman así es como hacemos nosotros un diseño en Corel desde cero ya sea que encontremos o no las imágenes lo tengamos que vectorizar lo tengamos que armar desde cero o encontremos rápidamente las imágenes esperamos que ningún diseñador gráfico haya salido lastimado durante la grabación de este video les mando muchos saludos síganse suscribiendo cualquier duda cualquier pregunta aquí abajo en la caja de comentarios les mando un saludo nos vemos en el próximo hasta luego síganse suscribiendo